Ponemos las imágenes de fondo apoyadas sobre Z igual a cero. Con el cursor en el origen, creamos un círculo, pero de solo 16 vértices. En modo edición lo rotamos 90 grados por el eje X y lo desplazamos en Z para rodear la imagen del corazón en la vista frontal. Vamos ajustando los vértices al contorno de dos en dos. Desplazándolos en vertical o escalándolos en X por parejas. Los últimos dos vértices los ajusto para que no estén muy cerca del vértice del corazón. Una vez creado el contorno, lo selecciono todo y lo duplico. El duplicado lo escalo hacia el interior. Para unir los dos contornos con cuadriláteros, los selecciono y busco la herramienta Bridge Edge Loops que une puentea los dos bucles de aristas. Para cerrar el interior, creo una arista vertical, seleccionando los dos vértices y pulsando F y le hago tres cortes con Subdivide. Voy seleccionando los vértices de 4 en 4 y montando caras con F. Mantengo líneas horizontales que mejorarán el sombreado. Una vez creadas las caras, las selecciono todas y en la vista lateral, extruyo la silueta. Selecciono todo otra vez y pulso Control más N para corregir las normales en caso de que haya extruido incorrectamente y queden caras hacia adentro. En la vista lateral centro la figura y desactivo la oclusión. Pongo modo sólido también. Ahora voy ajustando los vértices a la silueta seleccionando parejas de los dos lados de Y, positiva y negativa, y escalando en esta coordenada Y, usando para ello la vista lateral para tener de fondo la silueta. En la punta escalo todo para ajustarse a la silueta. Según subo, dejo sin tocar el contorno y sólo escalo hacia afuera los vértices del interior. Para seleccionar estos vértices interiores, puedo usar selección por caja en la vista frontal. Poco a poco voy sacando la silueta. Poco a poco voy sacando la silueta. Finalmente le pongo sombreado suave. Espero que os sirva. Poco a pocoima. Gracias por ver el video.